Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo preparar estas tres ricas salsas para pastas muy fáciles y rápidas partiendo de la base de la roja, la fileto, la tradicional. Así que vamos a ver los ingredientes y empezamos a hacerlas. Vamos a necesitar un kilo de tomates, en este caso son peritas, pero pueden usar también redondos que estén maduritos, para hacer salsa son mucho mejor. Vamos a usar también dos cebollas, estas son medianitas, pueden usar una grande, tres dientes de ajo, dos hojitas de laurel, una cucharada de orégano, media de ají molido, un caldito honor, en este caso de gallina, puede ser del sabor que más les guste, sal, pimienta, 300 gramos de carne picada, en este caso es bola de lomo que no tiene mucha grasa, pero pueden usar la que ustedes quieran, y 200 gramos de crema de leche o media crema. Bueno chicos, miren que fácil que es esto, tengo una olla con agua que está hirviendo, entonces voy a poner los tomates lavados directamente acá en la olla para que se cocinen un poquito. Cuando empiezan a notar que a los tomates se les desprende la piel, ahí los van a dejar hervir más o menos 5 minutitos más. Ya que los tomates están cocidos, los voy a pasar a un colador, y voy a dejar que se enfríen para sacarle parte de la piel y los cabitos verdes. Y por acá ya estoy pelando los tomates que se enfriaron, les estoy sacando también el cabito y los estoy poniendo en el vaso de la licuadora. Voy a agregar un poquito de agua y voy a empezar a licuar. En el caso de que no tengas licuadora, en una tablita los picas y quedan también perfectos porque ya están tiernitos. Así que acá como tengo la mini pibet, los voy a licuar. Por otro lado estoy picando la cebollita. Miren, la parto en dos, les digo para que lo hagan a mano también, que esto no hace falta usar la procesadora. La parten en dos, van a cortar así de manera horizontal y después cortan por la mitad. Ahí. No hasta llegar al fondo, sino un poquito antes. Y después van a cortar y quedan cuadraditos. Y este es el tamaño más o menos de la cebollita. Para el asco yo tengo esta maquinita, pero también lo pueden hacer a mano, ningún problema. Lo que pasa es que con esto no te queda olor en los dedos. Entonces, mucho más práctico. Te voy a poner un poquito de aceite de oliva o el que tengan. Y una vez caliente, le vamos a agregar la cebollita con el ajo. Ahí para rehogarlo un poquito. Vamos a ir moviendo con una palita de madera hasta que la cebolla y el ajo se impregnen bien con el aceite. Voy a agregar un poquito de sal para que la cebolla sude más rápido. Cuando notan que la cebollita se pone tiernita y transparente, es el momento de agregar el jugo de tomate. Revolvemos un poquito y vamos a agregar, ajustar un poquito más con sal. Le vamos también a agregar pimienta. Esto todo a gusto y pueden omitir cualquier condimento que no les guste. Agregamos el orégano, el ají molido, las hojitas de laurel y el caldito. Si quieren también le pueden agregar una cucharadita de azúcar, que dicen que saca la acidez. Pero bueno, creo que en este caso no va a ser falta. Pero ustedes agréguensela si quieren. Vamos a integrar todo y vamos a dejar que hierva aproximadamente 5 minutos. Y esta es la base para las otras dos salsas. Ya cuando hierve se cocina bien, pueden usar perfectamente esta salsa para cualquier pasta. Para preparar la bolognesa vamos a poner en otro sarténcito una gotita de aceite de oliva. Vamos a dejar que se caliente. Agregamos la carne. Y con ayuda de una cuchara de madera la vamos a desintegrar por completo. Esto es importante, tiene que quedar bien desintegrada la carne. Para que cuando coman esta salsa no se encuentren con una pelota de carne picada. Que la verdad que no es muy agradable que digamos. Así que con la cuchara ahí la van desarmando bien. Bueno, ya que la carne cambió bien de color. Tomo el color ese marroncito típico de la carne cocida. Como verán no le agregué sal, nada. Porque la salsa que habíamos hecho anteriormente está bien condimentada. Así que no hace falta agregar ningún condimento. Voy a agregar salsa en la carne picada que ya está cocida. Revolvemos un poquito. Ahí para integrar todo. Y vamos a tapar. Y cocinar durante más o menos 5 minutos. Hasta que se integren bien todos los sabores. Y por acá les muestro la salsa bolognesa. Esta por supuesto es mucho más contundente. Llena mucho más. Así que con unos fideitos por ejemplo. Está perfecto. Con unos gnocchi, ravioles, con lo que quieran. Inclusive también para una lasaña. Así que esta es la segunda propuesta. Salsa bolognesa. Como tercera propuesta la más fácil. La salsa rosa. Así que puse en otra cacerolita la salsa fileto. Que es la base. Una vez que hierve le vamos a agregar la crema de leche. O media crema. A gusto. Yo le voy a poner 200 gramos. Vamos a revolver. Y dejar que vuelva a romper el hervor. Y ya también queda lista. Bueno y por acá les muestro el platito que me hice. Con la salsa roja, la tradicional. Unos ravioles, quesito parmesano. Y las otras que están ahí calentitas esperando para un segundo plato. Les aseguro que quedan riquísimas. Como habrán visto son súper fáciles. Así que espero que las puedan preparar. Si les gustó este video ojalá me apoyen dejándome un like, compartiéndolo. Y si quieren se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.